están por ver la muñeca más increíble jamás inventada su nombre es poppy y es la primera muñeca inteligente en el mundo una niña puede hablarle y poppy le responde es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante no me creen solo miren poppy es adorable como una niña de verdad y habla igual que una mi nombre es poppy te quiero me puedes limpiar los zapatos claro que sí poppy al igual que una niña de verdad poppy siempre quiere verse hermosa perfecto gracias su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo y huele igual a una amapola hay algo más que quieras decir poppy soy una niña real igual que tú qué hora es hora de jugar además si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados playtime co ofrece tours en la fábrica a sólo 2.99 por persona una hora entera en la fábrica más mágica del mundo que esperan vengan a visitarnos a la fábrica no podemos despegar Gracias.